Susana Jiménez y Graciela Borges, ¿no se quieren? Es una pregunta que nadie imaginó jamás, pero para responder este enigma, hay que remontarse a aquellos años en donde la joven actriz Graciela Borges brillaba en el cine y Susana la admiraba con recelo siendo una representante nacional. No tengo ganas de seguir ningún examen después de toda carrera más provechosa. La tuya, por ejemplo. Llega el atardecer en su coche de Monteridea. Tendré que aprender ciertas cosas. ¿Qué cosas? ¿Cómo se entretene un hombre que va a morir? ¡Ay, lo acompañó el sentimiento! No te aproveches, Alberto, por favor. ¿Te vienes siguiendo? Sí, ¿de quién es el velorio? No sé, yo llegué a seguir. Me dieron la mano 40 veces. ¡Pobrecito! Sí, Alberto, estamos exagerando un poco. ¿Alguna vez alguien dijo que esto trae suerte? Sería una... Ab... Abstemio. Eso sería un abstemio porque a nadie que le guste el vino le puede traer suerte que se le caiga. Bueno, entendé. Vos sos mujer. Las cosas son así o así. Pero a veces no son así o así. Sino así y así. A ver, así, así, ¿qué quiere decir? Hombre y mujer. ¡De verdad! ¡Pero qué linda que está! ¡Ay, mi amor, querida! ¡Por favor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Vení, vení! La que le deje mensaje. Sí, ella siempre me deja mensaje. Sentarte. La que le deje mensaje. La graa que fue, yo te cuento de la graa. Fue mi primera invitada durante cinco, qué sé yo, ocho años. Dicen las malas lenguas que el camino que recorrió cada una dentro del mundo del espectáculo fue el origen de todos los males. Ahí habría nacido la distancia entre ambas. Mientras la Borges se codeaba con las figuras del espectáculo internacional, Susana solamente era conocida en nuestro país. Es el Despi Plume. Es el Despi Plume. Es plumas, es capo de copas. Es plumas, es copa de capos. Por mejor sabor, por más entador. Yo que los tres compré plumas. Es el Despi Plume. Ya me decía la gente, viene Graciela y Ricardo. Y ya cuando no empecé a venir dije, no me querrán más. No, no, no. Hemos pasado en la vida muchas juntas, buenas y malas. La historia entre la Borges y la SU es un tobogán de emociones, de idas y vueltas, de amor y odio. Por eso hoy, por primera vez, te vamos a contar la historia secreta de una guerra impensada. A ver, bueno, por supuesto tenemos testimonio también de Graciela Borges. ¿Qué dice? Hoy tenemos la palabra de Grace. Pero antes quiero que nos cuentes, Tartu, ¿de qué se trata esta historia secreta? En rigor es una historia de envidia. Ay, ay. Lo dije y acentué bien la B corta, ¿no? De envidia de Susana respecto a la carrera y al rol protagónico que tuvo como estrella internacional Graciela Borges. Porque si vos repasás, hay que irse un poquito para atrás, pero recién veíamos imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina tuvo el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que es un festival, el único festival latinoamericano clase A. ¿Qué quiere decir que sea clase A? Que está al mismo nivel de Cannes, por ejemplo. Claro. Entonces, siempre el Festival de Cine de Mar del Plata, durante mucho tiempo, en los 60, venían las grandes luminares de Hollywood y del cine europeo. Todas y cada una querían conocer a Graciela Borges. Claro. Graciela Borges era, porque Graciela Borges empezó a trabajar desde chiquita en cine. El cine argentino tenía penetración internacional, entonces cuando la veían se quedaban impactados con Graciela Borges, querían conocerla. Por ejemplo, en el año 60, Warren Beatty, todos conocemos a Warren Beatty. Pero claro. Warren Beatty se enamora de Graciela Borges. Pero se enamora, hola, yo quiero a Graciela Borges. Sí. En el Festival de Cine de Mar del Plata la llamaba todas las noches a la habitación de Graciela Borges. Graciela Borges jamás le contestó. Ay, qué je... Jamás... ¿Warren Beatty? No. Yo soy Graciela Borges. Era hermosísima y talentosísima. Una cosa de locos. Mira todo. Una cosa de locos. Dos años más tarde, claro, Warren Beatty habrá llegado a Hollywood. Che, Graciela Borges, nada. Es una cosa de locos, la vi de cerca, no me dio bola. Dejá que voy yo, dijo Paul Newman. ¡Dame a mí! ¡Dame a mí! ¡Qué top, ¿no? Paul Newman. Sí, nada más bombas. ¡Bombas! Estás hablando de bombas. Mirá lo que es Paul Newman. No, no, claro, terrible. Pasa que, perdón. ¡Se parte solo! La veías también a Graciela en los videos, en las películas. No, no, la hermosura. La hermosura. Él sigue siendo para mí una de las mujeres más lindas de la Argentina. Tal cual. Y entonces estar tú... Y entonces qué pasa, en el 62 viene al Festival Internacional de Cine Mar del Plata, escuchá lo que hace Paul Newman. Vivísimo Paul Newman. Te la quiere chamullar, ¿no? Claro. Graciela Borja. Esta, me toca a mí. A Mar del Plata, ¿en qué van? ¡En tren! ¡No! Paul Newman. Lo que tarde más. Lo que tarde... Dame lo que tarde más, dijo. ¡Give me the slowest! Dijo. Dame lo que tarde más. Mar del Plata, ¿qué es lo que tarda más? El tren. Vamos en tren. Se les sentó al lado. Chamullo. Ay, no. Fíjate lo que son las fotos. Hay fotos, inclusive, que las está chamulcando ya en el cuellito, ¿viste? Cuando ya le dicen... Ahí, ahí, mirá, mirá. ¡Uh! Y ella, Chot. Ella feliz. Qué belleza los dos. Y juntos, Dios mío. Tendrían que haber tenido un pibe, ¿no? Pero, ¿cómo? ¡Qué belleza! Pero tendrían que haber tenido un pibe. Ese pool genético. La perfección. ¡Mamma mía! Y entonces, Tartu... Tampoco... ¿No lo logró? No, 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 no le... A ver, lo dejó avanzar más, pero también le cortó el rostro. Porque es una diva. Claro. Es una diva, ¿entendés? Bueno, todo esto sucedía... Mientras, claro, Susana estaba dando sus primeros pasos en la revista Comedia Burlesque. No sé... ¡Ay, qué duro! Pero es la verdad, chico. ¿Vos viste el aviso ese de Tres Plumas? Bueno, se usaba en el aviso. También vola dentro de una botella, chico, por favor. Pero también era un comienzo. Claro, pero ahora empieza como puede. ¿Cómo empezó Graciela Borges? Haciendo cine. Bueno, pero tuvieron carreras diferentes. A Susana le aparecieron otras oportunidades. Claro. Se le dio por la publicidad. Ahí va. Ahí está. Por eso te digo. Entonces, Susana siempre vio esa diferencia. Con el tiempo, Susana obviamente creció. Sí. Creció como artista. Yo particularmente considero que es una excelente actriz de Comedia. Sí. Los pasos de Comedia que hacen Susana Espadafuchile son muy buenos. Sí. Pero claro, estamos... A ver, era el humor de Hugo Sofovich. O sea, otra vez. Era el humor de Hugo Sofovich. O sea... Bueno. No, bueno, pero por eso, digamos... No ninguné. No, pero empieza a tocar como techos Susana. Entonces veía no solo, digamos, el recorrido o el espinel internacional de Graciela Borges. Porque Susana tiene muy poco Europa, también hay que decirlo. Entonces como... Susana cuando, viste, en Europa se siente como rara. Como diciendo, bueno... Pero claro, iba Graciela Borges al Festival de Cannes. Hola, ¿qué tal? Se sentaba a comer con Audrey Hepburn, con Katherine Deneuve. Claro. O sea, otro nivel. Sofía Loren, ¿no le dicen a Sofía Loren? ¿Y Susana nunca fue al Festival de Cannes? A ver, ¿qué hizo...? Fue un par de veces a San Tropez. Se perdió. Compró ropa. Lo que hace Susana, ¿dónde va a comprar ropa? Y vos decís, bueno, acá no es para comprar ropa, Susana. Pero bueno. Sos malo, Tartu. Con manzón, ¿no? Con manzón tuvo mucha vidriera, ¿o no, Tartu? ¿Cómo? Con manzón. Con manzón, pero... Fue una gran vidriera en Europa, ¿no? Pero tampoco... El famoso en Europa era manzón. Sí, es verdad. El famoso en Europa era manzón. Guarda, ¿eh? Pero manzón también estaba visto como el bruto argentino, ¿entendés? Les encantaba tenerlo a manzón porque era el morocho, tatatá, el campeón de box. Pero es cierto. Y Susana siempre tuvo esa cosa, esa mirada con Graciela Borges. ¿Por qué? Porque es la carrera que a ella le hubiera gustado tener. Ahí voy. La admiró toda su vida. La admiró, la admiró, como decía Borges, la admiró hasta el plagio. Bueno, no, acá la admiró hasta la envidia. Por eso dice Susana, vos fijate, todo el comienzo de esa nota, esa nota que hizo, que estamos viendo que está el negro oro, esa nota es rarísima. Porque Susana estaba sentada con el negro oro, el negro oro oficiaba el conductor, Susana Jiménez, ¿te acordás, no? Era el conductor de Susana Jiménez. Y era una especie de tribuna de tributo a Susana, ¿entendés? O sea, no eran pares de Susana, era gente que iba a rendirle tributo a Susana. En el medio, ubicada en el asiento número 106, estaba Graciela Borges. Al lado del baño casi. Sí, la hacen bajar caminando y vino Graciela. Y Graciela lo primero que le dice, porque Graciela es divina, le dice, ah, acá está Susana, la que no me responde los mensajes. Todo ahí, ¿eh? Todo ahí, se lo dijo. ¿Ah, sí? Y sí, se la chantó. Como una lady, pero se la tiró. ¿Pero por qué? Porque Susana, una vez que llegó a ser número uno en Argentina, no la invitó nunca más al programa. Ella cuenta, al principio venía Graciela Borges con Darín al primer programa. Después Graciela no iba nunca más en todo el año. Darín repetía. Bueno, después ya Graciela tampoco fue al primer programa porque Susana estaba bien arriba. Ahí es donde aparece el resentimiento que te digo de decir, bueno, a mí me hubiera gustado tener la vida que tuvo ella. A mí nunca me vino a buscar Paul Newman en tren. A mí me... Yo no tuve a Cacho Castaña escondido en el baúl de un torino. O sea, ¿entendés la diferencia? ¡Para, para! A ver, ¿entendés la diferencia? Mirá, mirá lo que es Paul Newman. Sí, sí, eso es... Cinco horas en tren chamullándosela. ¿Y Susana qué dice? No, bueno, por mí Cacho Castaña se escondió en un baúl de un torino. Todo tiene su adrenalina, Tartu. Todo tiene su adrenalina. Y además ellas ahora tienen relación, ellas tienen una amistad a lo largo de todos los años. ¿Podremos escuchar la palabra de Graciela Borges? ¿Eh? Le pregunto a mi productora, Nati Palmeiro. ¿Podemos? ¿Lo tenemos? Dale, a ver. ¿Qué dice Graciela Borges a todo esto? A ver. Hola, Cari. No, me acaban de contar, todavía estoy en viaje, pero hay un error de información porque la primera vez que me hice amiga de Susana, que después fue para siempre, gracias a Dios. De verdad hay gente que no me gusta y tampoco lo digo, no, no lo diría. No me gusta confrontar con nadie. Pero le tengo mucho cariño a Susana, mucho y me pareció raro esto porque testigo de casamiento y a veces, a veces, puedo estar de acuerdo, ¿no? Una cosa son los pensamientos y otra cosa son los sentimientos, con las cosas que ella diga. Pero valoro en ella mucho un sentimiento que tiene de siempre estar en un estado bastante amoroso y yo nunca lo he oído hablar mal de nadie, ¿no? Te recuerdo que soy su testigo de casamiento, que fui todos los programas, primeros programas con Darín, donde ella hacía hola a Susana, muchos viajes, estuvimos juntas en Mariame, en otros sitios. En realidad ya me confundo ahora y ya no, no me acuerdo todo, pero toda una vida, toda una vida. Y se ríe mucho con los videos de Jesús y nos hablamos siempre. Así que nada, nada, abrazos.